Hola amigos y amantes de Buena Cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vais a aprender conmigo a preparar este plato de Rusia. Este plato surgió porque un conde desdentado en Rusia le pidió a su cocinero que le corte la carne en tiras para que lo pueda comer y de esta forma pues se originó esta salsa con carne en tiras. Y hoy como siempre os voy a enseñar unas palabras en checo. Hoy van a ser las palabras carne de ternera. Carne de ternera en checo se dice hoviesimazo. Y para poder preparar el plato de hoy vamos a necesitar estos ingredientes. Vamos a necesitar carne de ternera, unos 600 gramos. Yo he escogido escalopín y lo he cortado en finas tiras. Después necesitaremos championes, unos 250 gramos. Aquí tengo una cebolla mediana cortada en juliana. Si queréis saber qué es juliana es esto. Después necesitaremos una cuchara grande de tomate concentrado, una cuchara pequeña de mostaza, dos cucharas pequeñas de mantequilla, más o menos 200 gramos de nata agria, un vasito pequeñito de brendy. Aquí tengo un poquito de caldo de ternera o caldo de carne. El caldo necesitáis 250 mililitros. Después necesitaremos aceite vegetal, sal, pimienta negra. Y para acompañar podéis elegir entre patatas, arroz o pasta. Yo he elegido pasta. Así que lo que queráis para acompañar este plato. Y el primer paso de nuestra receta es ponernos una sartén a calentar. En la sartén ponemos la mantequilla. También podemos añadir un poquito de aceite vegetal. Dejamos que se caliente. Y mientras se nos vaya calentando la mantequilla y el aceite, voy a poner sal a la carne. Y también voy a poner un poquito de pimienta ya. Lo voy a mezclar. Y una vez tengamos la mantequilla con el aceite caliente, podemos ir añadiendo la carne. Y rehogamos. La he rehogado durante 5 minutos. Ahora como veis ya me ha hecho una bonita base de sabor. Así que lo que voy a hacer ahora es ir sacándola otra vez. Me la voy a reservar. Y con todo este jugo y saborcito que has soltado, vamos a hacer la cebolla. Así que ahora es el momento de añadirle la cebolla. La vamos a rehogar un poquito. Le podemos poner un poquito de sal también. Y ahora añadimos. Vamos a pasar. Y también añadimos. Tomate. Concentrado. Concentrado. Lo revolvemos bien. Y ahora es el momento de añadir championes. Y nos vamos a ir rehogando. Y nos vamos a ir rehogando. Junto con la cebolla. Y nos vamos a ir rehogando. Podemos añadir. Podemos añadir el brandy. Y dejamos que se evapore el alcohol. Y aquí ya tenemos nuestra base bastante reducida. Así que volveremos a poner la carne. Y ahora es el momento también de introducir. Nuestra mapa agria. Y aquí. Nuestra mapa agria. Nuestra mapa agria. Y mezclar bien. Y mezclar bien. Para conseguir una salsa bien homogénea. Aquí veis el resultado. Después de unos minutos calentando. Ya tenemos la salsa lista. Bien espacial. Muy bien queridos amigos. Y este es el resultado del plato de hoy. Terneras troganó. Como veis. Es una salsa con carne de ternera. Que tiene una pinta muy buena. Os recomiendo esta receta. Que es fácil de hacer. Y muy rápida. Y si os gustan las recetas mías. No olviden compartirlas con vuestros conocidos. La salsa la podéis acompañar. Como os he comentado. Pero con arroz. Patatas. O incluso pasta. Muchísimas gracias por mirar. Y nosotros nos veremos. Como siempre. En el próximo vídeo. Chao.